¿Y qué pasa allá en el sur del Estado de México? Precisamente allá en Texcaltitlán, en Tisca, como se le conoce popularmente la Secretaría de la Defensa Nacional, pues informó que arribaron a la entidad 140 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional, quienes se sumarán a las acciones de prevención y combate del delito dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se informa que los militares van a realizar tareas de disuasión, prevención y trabajos de patrullajes en los municipios con los más altos índices delincuenciales.